En breve iniciará el programa de pequeños guardaparques con la finalidad de la cultura del cuidado del medio ambiente en los más pequeños. El director de ecología Rafael Chacón Díaz señaló en que consistirá este programa de fomento al cuidado del medio ambiente. Estamos desarrollando un programa que se llama pequeños guardaparques que va a ser dentro de las instalaciones del parque de interpretación ambiental, realizando acciones a favor del medio ambiente de manera directa. Es un proyecto bastante innovador, es una cuestión de trabajo de campo hacia los niños, de actividades biológicas que se relacionen con diferentes temas como marcar tortugas, contabilizar cuántas especies de insectos tenemos en el área, anfibios, la parte de la flora, la fauna y desde pequeños pues vayan adentrándose en ese tema de la investigación, que puedan ser capaces de analizar lo que está en su entorno, a los alrededores, por qué está ahí, hacerse preguntas, que desarrollar el método científico de las cosas para poder desarrollar ese interés por la investigación, por el querer saber por qué ocurren las cosas. Entonces estamos trabajando en eso, vamos a hacer la inauguración el día sábado de 9 de la mañana a 11, vamos a conocer por primera vez a los pequeños guardaparques, quienes van a integrar este gran equipo de trabajo de niños y bueno, estamos muy contentos, ya tenemos todo listo y pues esperando que el día llegue para poder trabajar con ellos en conjunto. Chacón Díaz dijo cuántos niños esperan recibir para este programa y cuál será la duración de todas estas actividades. Iniciamos este, es que se desarrollaría cada sábado, o sea cada sábado y conforme se vayan realizando las necesidades de trabajo con los niños pues vamos a ir aumentando los horarios o realizando actividades por las tardes o por las mañanas, pero bueno, ya tendremos una vez que el sábado tengamos a la gente inscrita, los niños que trabajen en esos días van a poder tener ya conocimiento de qué ocurriría para el siguiente sábado, como un itinerario de cada una de las actividades que se irán desarrollando, para que también los papás se preparen para poder traer a sus hijos y hacerlo de manera coordinada. Aquí la intención es relacionar a los padres con nosotros y que los padres también puedan participar en actividades que estamos desarrollando en la dirección de ecología. Entonces por eso abrimos la convocatoria para niños de 5 a 8 años. Sí, yo calculo que tenemos hasta 25 niños podemos aceptar, vamos a ver cuántos llegan el día sábado y conforme vemos los que vayan regresando, regularmente siempre hay quienes que inscriben, luego ya no regresan por alguna u otra situación, entonces necesitamos saber quiénes realmente van a hacer el compromiso de traerlos todos los sábados porque no es un proyecto solamente que los puedan traer cuando ellos quieran, sino que necesitan continuar con cierta lista de asistencia para que lleven un seguimiento sobre lo que estamos haciendo. También expuso la importancia de realizar actividades que fomenten la cultura de la conservación y el cuidado ambiental en los niños de Cozumel. Sí, exacto, la educación ambiental es básica, es una necesidad y necesitamos trabajar fuertemente en conjunto con la sociedad para dejar un mensaje de conservación hasta las futuras generaciones y qué mejor que los niños que desde pequeños estén trabajando en estas acciones, no esperen a que estén más grandes para que los metan, entonces a trabajar en acciones de conservación, entonces desde ahora los pequeños marcan la diferencia en los temas ecológicos, entonces nosotros estamos seguros que va a tener mucho éxito este programa. Información para Reporteros Sin Fronteras.